Crece la expectativa ante la reaparición del expresidente Donald Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora del Partido Republicano que se realiza desde hoy en Orlando. Voces dentro del partido muestran sus divisiones ante la presencia de Trump en este evento. Kevin McCarthy, líder de los republicanos en el Congreso, fue consultado sobre si considera que Trump debe asistir a lo que respondió. Sí, sí debería. Pero la congresista Liz Cheney, una de las que respaldó el juicio político contra Trump por los sucesos en el Capitolio, piensa distinto. He dejado claro mis puntos de vista sobre el presidente Trump, especialmente después del 6 de enero. No lo creo. No creo que deba desempeñar un papel en el futuro del partido. En medio de las posiciones de congresistas y senadores está la incertidumbre por lo que podría ser el primer discurso de Trump. Hay quienes sostienen que podría anunciar sus planes de postularse a la elección presidencial del 2024, pero el abogado y analista Nicolás Gutiérrez no cree que esto ocurra. Yo creo que es un poco temprano para que el expresidente Trump anuncie sus intenciones para postularse de nuevo en el 2024. Yo creo que él va obviamente a seguir expandiendo su influencia sobre el partido. El partido republicano se enfrenta al reto de recuperar la unidad luego del juicio político de cara a la elección de medio término. Antonio Verdugo confía en que este encuentro será propicio para lograrlo. Yo creo que el partido en estos momentos lo primero que va a hacer es crear un contraste, o sea, señalar lo que los demócratas han hecho comparado a lo que ellos hicieron cuando estaban en poder y mostrarles que necesitan ganar la mayoría otra vez en dos años en la Cámara de Representantes y en el Senado. No todos los líderes del partido estarán en la Conferencia de Acción Política Conservadora. Uno de los que no está invitado es Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado, quien votó para exonerar a Trump, pero lo acusó por los hechos en el Capitolio.